Este domingo 11 de agosto de 2024, concluyeron las fiestas del queso en Tenosique, Tabasco. De acuerdo con informes de autoridades, el evento recibió más de 80.000 personas al municipio y una derrama económica de más de 120 millones de pesos. Durante el fin de semana, los productores lograron vender 13 toneladas de queso y destacan que en esta edición superaron todas las expectativas y las ediciones anteriores. En la clausura de las actividades de las décimas fiestas del queso, Tenosique 2024, el titular de la Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, reconoció el trabajo del presidente municipal de Tenosique, Jorge Suárez Moreno y a todos los organizadores del evento, que reunió a un mayor número de productores que en pasadas ediciones. Tenosique tiene un futuro extraordinario, hay que trabajar para hacerlo realidad. Estas fiestas del queso son muestra de lo que se puede lograr. En serio, muchas felicidades a cada uno de los participantes en estas fiestas que fueron extraordinarias, porque a la gran mayoría de los participantes les fue muy bien, aseguró. Explicó que durante estos tres días de actividades de las fiestas del queso, asistieron comerciantes, hoteleros y empresarios de Guatemala, de los estados de Yucatán y Chiapas, y de los municipios de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata. Queremos trabajar juntos para que Tenosique sea el centro distribuidor turístico de la mayor importancia con este gran proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el Tren Maya, así como sus atractivos que posee como parte del proyecto Ríos Mayas, aseveró.